me llego hay viste esta mano promoción gratis para las ladies para llave ya está jesus continue game vamos a buscar allí mi lanza no tuvimos un pequeño problema estamos en un área que está y está bajo estaba caliente el drop zone me fui a comprar comida con este albergue y se me olvidó y me hicieron kick para el carajo y se jodió área pero no probablemente ahora buscamos jimmy cansa y entonces le metemos más más mejor para ti mano y va a decir la palabra mágica que no se puede decir por poquito lo decimos que es esa bellaquera ya el de marigalda venga que este cifo tu lo cogiste no yo creo que esta es la misión que yo tengo que ir que hacer es darte de join porque no te de nada para que yo corra para allá con un mismo pendejo pendejo como que es la que si vea que es la que ya no y y y y i i i desde el hombre cremita que la que se impulsaba en el limbo 6 que decíamos que tenía como dos mil horas no te acuerdo este... matchmaking invite to group auto match, no, auto leader oh, what the fuck ehm espera, donde esta el social? aqui este la tu bus que de mano un social menu, aqui uhuuu, uuubiclub ok y un viaje que he hecho join join group un viaje que el tipo está en el nivel 9 se está metiendo el dedo es más cojones para que me ayudes la mierda esta eso era ah yo creo que yo creo que ya lo hiciste entonces pero lo hiciste es normal pues vas a tener que entrar a mi juego para que me ayude a hacerlo ya oíte es que no te está sabiendo a menos que espérate a menos que es que tengan que hacer esta primero yo creo que es eso si eso mismo es vamos a hacer esta primero mapi tengo la desesperado bailaron ese huevo te lo muerdo bailamos y el cuero pero hago mío la estira estira calienta que ahora calienta 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 e bueno ya estamos ya hartamos al cuadra epa pasa pa muñeca corre vamos jajaja a ti, a ti quieto ah si dale para adelante ahí, adelante de preseo mira, mira, mira y ya pues carajo yo cabrón tengo una escopeta infinita cabrón esto está cabrón otro me encanta la leche hay a ti a ti a ti aquí quiero llegar a las niveles las niveles hasta aquí habla Hola No soy un carajo Esta cagao, esta el embau Si, es que eso no se grabo pues Ahora Ahora si No se porque no se grabo Pero ya esta Ya te lo he percibido Dale Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Tengo un montón de hostiles dentro Están detenidos a Dr. Kettles Levantamos el rostro de la cabeza Para poder llegar a la medicina Esa es una cosa No se sabe No se sabe No se sabe Está bien parado entonces Que miedo Levantamos Levantamos Si Será un carro Esto se está guiando Lo que quería Esto se va a ser Levantamos Lo que Si Se llama Javier01 Si me agrae al sistema de seguridad En el sistema de seguridad, podría ser capaz de encontrar la locación de Candle. ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Puedes ver la fila CCTV? Parece que Candle y su equipo están siendo forcidas a tratar de sus ruedas. Es el único motivo por que todavía están vivas. ¿Qué? No entiendo español. ¿Tú no entiendes español? No. ¿Tienes un poco de agua? Estamos entonces jugando en el computador. ¿Ok? Es computa. Computer. Parece que tienen gente al lado, en un restaurante. Están en el baño. En el restaurante. Hay muchos de estos chicos. Pero si usas el cubieras, deberías ser capaz de encontrarlos. Que te van a hacer un target. Si te vas rápido y los coges desprevenidos, rompes el ojete. Vamos a ponerlo de esta mierda. Dale, dale para el frente. Dale, ¿para dónde le estoy dando mierda? Son tapis. Son tomos. Y la vamos a poner a ver. Esto mierda lo vamos a poner a ver. No nos dejamos ni exponiéndela. Tira, mira. Tira, tira, tira. Dale, dale, corre. Te abodieron. Boom. Additional hostiles detected. Ottia adicionales. Ya. Si, es ese. Tu. Suicida, ya. Yo. Mátalo, mátalo. Míralo. Ahí está. Ya. Lo que bruto. Mejora la paciencia. Mejora la paciencia. Mejora la paciencia. Projeto, se me muerca. Cineces. Ah. Cuidado, hasta aquí. Quieto, coño. Violeta, por favor. Yo soy tu padre, cabrón. Toma Violeta por el culo. Escobetazo en la cara. Le saqué los dientes, sí, tío. ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! Lo que no me gusta es que tú no puedes... Hasta donde yo sepa no puedes... No puedo poder decir que me quedé otra vez. Hicimos de ver juegos juntos. Calienta, calienta, cabrón. Tiene, calienta. Y tú pero déjame calentar. Creo que es mejor que mis personas no vivan para ver algo de esto. Pienes que yo creo que es el proceso... ...o que pienso a todas las personas que valen lo mejor para seguir. Así es lo que hacemos en este momento, Arigen. ¡Va a los! Calienta, p***. ¡Eres ahora entrando en los que me gusta! ¡Ah, sí! Ah, saludos, saludos. Ahora estamos en una zona segura. ¿Nos fuimos? Es un placer, se vi con usted, Madame... Madame Putifacia. Para llegar a Kobe, tendrás que pasar por algunas áreas de contaminación. Hay una puerta que no habría con Lockpick. Yo la abrí, pero no sé si, si tenga. Antes de que se derroten. Ah, mira, me lo reseteó, mira. No, 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 no. Ya había gastado Lockpick, no. ¿Por qué? Ya está en una zona contaminada. Ya está en una zona contaminada. Contamination warning es el día, no estoy en el día de hoy, no tengo el teléfono. ¿Qué? No tengo el teléfono. No importa, aquí está la vida por ahí. No hay nada de eso. Creo que unos hitos y eran mierda. La muerte salga nata y a mí no me salió, pero... No hay nada de eso. Primero te gasto el filtro. Después que... Después que te gastes el filtro, entonces que te empieces a bajar la vida. Estiro... Pa' que te recuerdes de Metal Gear. Ay, mi diablo, tú no me saco. Yo no me traía el brazo para que yo te... Ay, no me traía el brazo para que yo te... No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Improved iron sights. Small optics mod. Oh, no, no. Esa es la escuridora. Muchachito. Muchachota. Chachor. Muchachota. Find this hole, remove the ability to share it. I can't believe this, I can't believe it. What else have you eaten? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it, I can't believe it. I can't believe it. What the hell? Look, this was this. There he is, I can't believe it. There, I can't believe it. Do you think it's a good idea to shoot me with a fight? Do you think? Look how I changed the idea. I can't believe it. The escort party is taking heavy fire. They can't move until you get up there and take down that gunner. We're pinned down. There's no way we'll make it across the line if anyone can get up there. There's no way we're going to kill you. All yours, Agent. You're stuck. Don't worry, I'm not stuck. Oh, my God, you're killing me. You know what? No. Yes, you're killing me, Dad. Come here. Come here. Okay, I'm watching what you're doing. Don't be... Don't be... Don't be shy. Come here. Don't run. Don't run. That with your hands, you're killing me. Yes, yes, yes! Don't run. Don't run. Don't run. Don't run. Alpha Escort. We have an agent on the roof. Has Kendall made it to your position? Affirmative. Sierra's staff just arrived. As soon as the hot dogs on the roof are gone, we'll get her across here. Don't run. Don't run. Don't run. Don't run. Don't run. Don't run. We're getting over. There we go. I'm getting over there. I don't really know. I'm getting over there. I'm getting over there. What, what. What is this? Oh, my God! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. este jimmy jimmy te fuiste no te vayas que me da miedo cabrallo 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 cabrón cabrón con caballo cabrón 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 de cariño diego desnutrición aquí es culpa tuya VI ah Uy, 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 uy. No, no, no. Un ratón para que... ¡Trí, ya, no! Tome un ratón. Para que te dé un busto. ¡Vamos! Dispatched to patrol. One of our scouts located at Stronghold at the storage yard on West-33rd. They need backup. Stronghold. What is there? This is a little kicker back there. Oof. 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 ¿Qué cara me va a ir? El tipo no hay balcín Es provocado Ah, me toca así Inferi de mierda No sé si cae el tipo de mamá Te vayamos Vamos a ir a la casa blanca Ah, pero esa no era la maichon Esa era un mini maichon Era un encuentro de la tercera gente Se le mató a un muro Ese es que wer estábola a montar un tiro Ah, fuck, fuck Me metí en un mal sitio, puñeta Ah, dónde es carajo Ya, que con el hambre Me creí en una esquina, que no podía salir Ay puñeta tu estas negrado ¿Estás para atrás? Revenge, motocicleta ¿Estás para atrás? What the fuck? ¿Estás a parar? ¿Estás a parar? ¡Cablo! ¡Quieta! Ok, ok Ya lo bloqueas Me estaba bloqueando los tiros No podía ayudar Oh man Ah fuck, eso es eso ¿Cómo me matan con mi cabrón? Vájate el cabrón, levántate Te cago en la puta madre de los padres ¿Para van a ser flotas de dios? El backfuck te cago Ya lo me he quitado Ya lo me he quitado Ok, vea El French Lashem no es esa joguea bien cabrón ¿El qué? El Ring Lashem no es esa grata de dios Puede matar un carajo de dejo con esa mierda ¿Esta es legendaria? Ok... Sorry ¿Esta es? ¿Una Zoro? ¿El Azoro o la otra? ¿La roja? ¿La roja? ¿La roja? Voy a darme un guantecito ¿What the fuck? Un guante no hay... Un segundo party son standard Ah, de verdad Fuck Ok... Ok... Un segundo party Un segundo party Pero es que yo no quiero buscar agentes Yo quiero simplemente... Un segundo party Un segundo party Un segundo party Gracias, gracias Un segundo party ¿De acuerdo? ¿Qué es ¿Carnigo? Die por photo La Tumunft Sí Quiero decir Un segundo de donde Necesitamos Un segundo No hay algo dentro de la agua. no lloró qué lloró en입 Chau con un sniper Fuck me, fuck me Más sitio, más sitio Te pego que el segundo es tu primero que no he chauvin nada ¡Cállate! Tiene una bomba de culpabilidad Tiene una bomba de culpabilidad Tiene otro tipo de ruido detrás Es que estaba esperando a que tu me cubrieras por ese ruido No, no, este es el que tú te lo vayas Dijolo rápido ¡Yo los mato rápido! Es que tienes que enfocarte, meterle a los que vienen para donde de mi y rematarlo. Tu no puedes irte para adelante, tienes que quedarte atrás. Si, pero el otro te hizo charge. Tienes un H para atrás. Tranquilo, tranquilo, que ese es de práctica. Te la voy a perdonar, te la voy a perdonar. Había traído uno del bate, esa muñeta está allá atrás también. Si, si, yo lo vi. Yo tuve que irme detrás de él con la escopeta, pero cuando venía para atrás, se detenían los otros encima ya. Ahí se la vea. Todo, todo, todo... Se la peguero es. Se la peguero es. P84 Más por 2 P84 No, 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 no. Una rana más allá Tú lo dices, yo sé lo que estaba haciendo Se cagó en la puta que lo paga Eso es lo bueno El truquito es Ficarle encima a lo todo al mismo Y que éste se quede atrás porque entonces pues él está tranquilo Mira, vete por este lado de las belgas El lado derecho, y vamos a ir por el izquierdo que es los carros para que ellos se queden pendientes Lo que no es, es el sniper No, no hay ni tan caro ¿Qué pasa? ¿Qué la paga? Están a ser suave en un vídeo ¿Qué pendejo? Tienes a armar el cabrón porque te lo voy a armar el mero Está jodido No lo vas a quitar Jodido el sniper para el carajo Uy Se dio caliente este cabrón No, para que seas guapo cabrón Como te bajo la bolita para que caiga la bomba Por el bicho en la cabeza con la escopeta Te saqué la churra Ahora, aprovechalo ahí Jodido El car se queda tranquilo Recarga, recarga Lo se quedó No se quedó Pero para que caiga la bomba ¿Cienes que ha aumentado el pariador? No, no, no Lo sé ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Captain! ¡Están rompiendo el tanqueo! ¡Están quemando a todos dentro! ¡Jesús! Es como haber venido a las locustas! ¡No les dejan pasar! Está bien. Sí. Tú tienes que estar a la derecha porque tú tienes los troces aquí que puedes estar al sniper. Crap, Crap, Crap! Mmm... Me siento mal por acá porque yo tengo escopeta. Exacto. Necesito estar ahí. Ah, ¿cuál está? Mira, lejos a uno. Así que ahí me... A ese gano. Dios. Ahí hay nadie. ¡Sacaron las mías, tú! ¡Ah, no! ¡Hablo! ¡Me quedamos en tu esposa de puta! ¡Ya, abro! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No es guapo! ¡Oh, Dios! ¡Ay, papito! ¡Te comieron el culito! ¡Oh, mon! ¡Hablo! ¡Organ! ¡Ah, eres guapo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 A ver, ¿qué pasa que me vas a matar? Fuck, que mierda Que hablo, que hablo, que hablo Que hablo de los controles, puñeta La madre y el software, puñeta Es que a la A como siempre para correr Me jodí, porque ahora que empecé a correr lo que estaba haciendo la gatiando, puñeta ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Ya, manita! Esto es todo a tiempo ¿Por qué vienen con la chocos no van a...? ¡Ah, qué huevo! ¿Cómo no sale ese ca... ¡Qué huevo de puta! ¡Estamos por ahí! El que estaba allá me vio por la verja del lado de tu y me blanqueó el cabrón ¡Vamos, vamos! ¡Ese es tranquilo, yo sé! Si mismo estaba matándole porque el escopete no funcionó y para el carajo ¡No lo tenía hecho! ¡Fuck! ¡No lo tenía! ¡No lo tenía! No me voy a salir porque me hizo mierda All the way over, hacia abajo No, mira la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh no, 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 don't move No, 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 no What the hell Oh, but at least I got to see where he got Oh no Stop Pero eso me encojona que te levanten con, que te revivan con una mierda de vida, que se broten en el techo. Y después que la caí ahí, tiene que quedarme donde estaba. La estábamos pasando ahorita lo más bien fue que aquel que hice la puerta de aquella. ¡Ey cabrón! Se está comiéndose la mierda para que lleguen los otros. Y no puedo darle para adelante porque me... ...macho el pa' la puñeta. ¡Ah, no me cago una madre fucking on, puñeta! ¡No me cago! ¡Oh, madre jodido! ¡Ay, no me cago de acabar! Dejame cómo quedarme. Eres la mierda de no. ¡¿Qué es eso ahora?! ¿Qué es esto? por dentro, por dentro, que raro hay uno para llegar al maíz como me quería ponerla como me quería ponerla exagerado cabrón diablo pero no me dejó tirar la puta a un bastido no, diablo que es lo que te está chavando a ti nada, a mi no me está chavando nada lo que pasa es que cuando el tipo me hizo el charger si no me quiere dar la chocón a mi la de darle dos veces a la grie a mi no me da por si no me da la arma no me da la arma a veces me pongo el escudo y como no veo que no ha salido le doy lo que es que lo boto y me jodo porque no a lo que a lo que a mi hijo de puta mira te estoy por allí que c***o y acá arriba vamos por el lado me están quitando vida con mi coj***o te voy a hacer me da la otra me da la otra me da la otra si no te pierdes me da la otra no me da la otra si no te pierdes no me da la otra no lo que se pone ya lo como le vas a quitarte ese cojón de vida y después con todos los últimos dos no le quitaste oh shit Los hostiles están llegando. Buenas tardes. Los hostiles están llegando. Buenas tardes. El agente de tu equipo está abajo. Buenas tardes. El mismo. Yo me he disparado entre la puñeta, vaya. Es que son unos hijos de puta porque se van corriendo para eso mismo. Como quien dice, tienes uno por la espalda, te jodiste. Pero entonces, si te pones a atenderlo por la espalda, voy a tener que parar yo en otro ángulo porque ahí es muy tarde. Cuando los tengo encima, ya es muy tarde. Los cabrones, parándose detrás de la mierda, eso me tienen que recibir. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No te subas, las f***ing trocas, ni la actual. No te subas, las f***ing trocas. ¿Quién es este para acá? ¡Mole! ¡Fostiles incoming! ¡Fostiles! Las pelas son... Vea... Como el diablo... ...puedo explorar... ...¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quitan, quitan vida con cojones... Este tiene más level que yo, y están dando igual de duro, imagínate... ahora cabrón, ahora no hay una dura mejor la espalda es cabrón es un jodido, que se lo hace un poco más jodido por esa jugadita ah Pero que es puta, se supone que hay que sacar las copetas con... Se despegue el cabrón Tome el nudo Se cazaba, levanta Capitán Benítez, esto es Faye Lau Estamos divisionales, y hemos eliminado el peligro al perimetr Estoy apaciendo a los POMs, para que puedan apoyar a los que necesitamos Es una buena noticia, pero todavía tenemos muchas cosas Algunos de esos pasos se hicieron, y están plantando explosivos en las luces de la lluvia de la lluvia Están tratando de salir a la lluvia de la lluvia Si esas bombas salen, sabrán cuál vamos a obtener No, no, no Seguro la hasta la lluvia No, se curo la lluvia P.P.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O No vayas adelante con tu niña, que tu no eres pa' irte adelante y... Si cabrón, siempre voy para nada. Yo se ve que te va a dar de mi lado no support porque estoy subiendo el skill con los skills. No, 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 no... Ya aquí ya, ya aquí. Ya ahí ya... Ya aquí ya y... Ya aquí ya... Yo ya te voy a dar de mi lado, no te voy a dar de mi lado. ¿Están bien? ¡Listo! ¡Soy enviando una de mis gente para cuidar de esta bomba! ¡Coverla! ¡Se ve lo que hay! ¡No! 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 Pero voy a seguir Chablis Vamos a seguir los Chablis Se va a dar aquí Bien Se ha hecho un poco suyo Y ya tenemos el problema ah madre que cabrón ¡Suscríbete al canal! 3 6 7 7 7 15 14 15 16 17 18 18 19 ¡Suscríbete! 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 ¡Home Deputy, Joder! ¡Suscríbete! Tocame irlo Para asegurarme que esta de vuelta ¿Están tirando petalos? ¿Están tirando petalos? ¿Están tirando petalos? Veando a quien es. El mejor trabajo Mira quién es El inglés está en el canal El viejo amigo de Dr. Candles vivía en ese apartamento No creerlo Cuatro 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 Tengo que ¿Como tenemos aquí? Subtítulos por el juego Subtítulos por el juego Esa es una de las dos Siempre está ahí No es que estaba a full No es que estaba a full No es que estaba a full Es decir que es mejor la diferencia es el pistol contra la skill, toughness, ah si, sidearm, ok pero what the fuck sidearm me va haciendo para mi la escopeta recortada pues porque carajo no tiene sentido esto el que yo tengo equipado dice major attribute es pistol damage y el que tengo como para hacer el comparison dice assault rifle damage porque carajo me esta subiendo el sidearm firepower si es assault rifle se supone que me lo subiera el que hice el pistol sidearm eeeeh eeeeh la pistola del battle bracket al lado tu el firepower es independiente eso no es un numero total no te confundas no no arriba arriba los stats dice sidearm, toughness y skill power eso es este global no es diferente para cada para cada weapon fuck dice primary, secondary y sidearm pues por eso me esta subiendo sidearm no se porque porque dice assault rifle que te esta subiendo el sidearm que weapon como se llama weapon fuck ok porque hay weapons que se consideran sidearm pero pueden ser assault rifle po da de por qué la que carajo te fuiste esьют es lo, que la por qué empezó el laboratory nite tememos que protegerse este pedvo por eso es lo que te estoy diciendo la me el escopeta a mi aquí es sidearm este un perk que dice que es para el power de azote le coge el power del sidearm whatever anyway que on miran ahora no se esta mierda pukey par ¿Qué más tengo aquí? Esa revolución de las atajas aquí, mierda. ¡Ya! ¡Carajo, loco! Dejaste que coger uno para acá. Pues si quedaba un team muerto. Pero what the fuck. Mira esto, me pusieron acá dentro otra vez, alrededor de estos cabrones. Requiere asistencia. What the fuck? Ok. Sigue llenándote para el frente, muñeta. ¡Sigue! Mariconazo. Yo entré aquí. Decía talk to Roy. Yo no ni siquiera hablé con Roy. Entré aquí... ¿Pero para qué te iba para adelante? Espera, muñeta. ¿Qué sé yo que iba a hacer esa mierda? ¿Qué sabes? Todo, todo, todo. ¡Pero diablo! ¿Qué mierda es esta? A mí me vuelven de pegarse para disparar. Los cabrones están disparando aquí. Como que las pavas son gratis, cabrón. Está bueno no tener que cargar, hermano. No se les acaba la jodida. No se les acaba la jodida. Soy mi nieta. No se les acaba. No recargan. Qué cargamos. ¿Cómo haces la bomba de que sea? No se la bomba. ¿What the fuck? La bomba está en la otra de la jodida pared. ¿Qué? Yo creo que esto era un balcón ¿Por qué? Yo tiro granatas desde el otro lado de la pared y no le hace daño a ellos, pero me hace daño a mí Me voy a f*** por eso Coño, 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 coño Por eso es que hace falta un jodido fron y kraut y bicho, pues Y eso que estaba el kraut y bicho, y eso Me voy a atacar la mierda, cabrón Diablo, maravón No, 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 no Ah, en serio Esto es lo que hice yo, pero se está cerrado, man Queda la puerta, man arriba, ahora Need help over here What the f*** are you waiting for? Focus Focus up Morning Agent on your team is down Requires assistance Contact No 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 Caramba, man No hay Ente por aca me era por donde yo me firme el rol Cuidado, Rau ¡Fuck, fuck, 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 cabrón! ¡Ahora te tiraste! ¡Fuck, man! ¡Tirate! ¡No me voy a tirar! ¡Sí, con la B! ¡Estoy petando la B, carajo no se tira! ¡En el roto! ¡Diablo, pero te tiraste desde arriba de la baranda, mamá! ¡Qué sé yo! ¡Había un roto ahí, no lo viste! ¡No tengo un carajo de vida! ¡Sí, porque te tiraste desde lo más alto, cantó loco! ¡Por eso estaba petando la B, donde no tenía la baranda y no quería tirarse! ¡Lol! ¡Vos te partes la hostia con todo ahí, cabrón! ¡Lol! ¡Fuck, cabrón! ¡Sí, mira! ¡Podemos cheiriar! ¡No, no, no! ¡Tengo que decir que te dejaras hacer down! Yo te revivía pake salgas con dos barras, yo tengo un buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el malo cuidado que vayan los debates que diablos vamos a matar cubreme que me quieres matar cubreme cubreme que me están dispurando de los lados que mierda me están dispurando de los lados no me matan no me matan también es una madre cuando me matan Ufff Dios mío, me sacarla la leche Pulsar el fuego Dios mío ¿Qué pasa si yo? 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 ¿Qué es esto? Vamos a buscar los itens que se quedan más allá ¡Dios! ¡Es un sniper! ¡Vamos a ver! Hay unos amigos por ahí Vamos ¡Vamos! Ya está ahí. ¡Qué mierda! ¡Vamos! 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 ¡Se quedan por ahí este cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 Por atrás, ¿dónde es carajo a ese tipo? ¿Te mataste? No hay niña ¡Qué carajo! Es un tipo de juego que cuando ponen la jodido la dificultad de más alta les pichino que bien carajo ¡No hay nada! ¡Ok, no hay nada! ¡No hay nada! Es una armada. No es una armada. No es una armada. Puto, chico! Vamos a seguir saliendo... Vamos a dejar tu dejas para hacer el fuego. No, vamos a dejar de matar. Ah, esto sonó a alguien. Dar la cinta ahí viene. Dar la cinta. Voy a parar mi cuerpo. Mira, mira, mira. Tienen el lobby. No hace nada. No me jodan. ¡No me jodan! ¡No me jodan! Como único de hoy, voy a ir por el carro. Voy a ver la mocinita de bicho. !!!! el de la sniperannonce no, si ida de huevulo y sin curo también ¡Suscríbete al canal! Si, hola, tuve puta. Cuéntame, cabrones. Con exactamente aquí. ¡H inconsistent! Fíjate otro tipo bigan, ¿qué ki تع sería? ¡Que mat Marion de ninguna puta! ¡Inadiós debajo de aquí! ¡Que muestra sangre del gente que nos ha ganado. Estás mirándome aquí, cabrón. Ah, el diablo. Diablo. Que de este cabrón me va a matar. Me voy a ir de para acá. Si, eso estoy haciendo porque cuando vi que no hiciste nadie. Este está en putilandia como siempre. Me pedí un tiro moviéndome y me fue. Pero si no te lo digo, no te das de cuenta, marico. Por eso dije, vamos a avisarle porque está en putilandia. Como lo quemé, lo quemé y si estaba esto. Estaba estonido, pues aproveché y no estaba pendiente de que te haya matado. La bruna se la ha tocado, esa. Si, por favor. Se ha hecho mierda ahora. Diablo. Ahora sí que se hizo mierda. ¿Por qué me matan? Agente, mi gente dice que el Stratus ha sido eliminado. Estás en putilandia. Gracias a ti, mis chicos, gracias a ti. Y las personas de Nueva York, gracias a ti. Gracias a ti. Estoy en camino de vuelta a la base con un escuadrón. Vamos a hablar con ustedes. Dice que... Buen trabajo, Agente. Si hubieran disparado esas puertas, habríamos perdido una gran línea de soporte. Ahora Bonitas puede volver a la seguridad. Nos vemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, pues. Es la primera misión, así que... ¿Sabes, mamá? Sí. ¿Sabes, mamá? ¿Sabes, mamá? All right. Creo que esa es la última. Vamos a hacer el fast-trabajo. Agente, hemos recuperado un cuadro distinto de video. Estos rioteros son animales. Lauz dice que ha publicado ellos para ti. Pensilvania. Plaza Pensilvania. Tau. 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 Ahhhh... ¿Dónde está? 38... no... 9... 31... Chacho... Imposible Vamos a ver... Después de 25... Se llama a este llano de cualquier día Andale... ¿Para que estas pistas más trabos? ¿Para qué hacen? Para las headquarters... ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los...? Ah, bien... Eh... ¿Dónde está? Aquí... ¡Fast travel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me digas que no puedo poner el cerebro! ¡Hey! ¡No me digas que no puedo poner el cerebro! ¡Ahí te lo puse este! Ok, entonces... ¡No me manda hermoso! ¡Hola! Que la gente te dispara. Que la gente te dará... La que yo estaba usando como quiera no estaba. Vamos a dejarle ese... Ups... Ya no está level 12 se veía pero... ¡Que cojones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para eso le pongo ... un 5.097 ... un damage Creo que si brateo esto Me da la misma weapon pero... ... si, debe de ser más alto ... aquí está mi H. ... un 10m2 ... un 10m2 Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 For the time being, what you see is what you get. I can't believe I'm begging the fence to take over my city. Any intel we receive, you'll be the first to know. Good luck. You'll need it. I 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 need it. This is an emergency services notification. The civilians are allowing you to avoid spending time in prison, and there is still a danger of a cycle fire. esto es genial, con estas cosas instaladas, podemos realmente cuidar de los negocios, ha sido muy bien ¿Has hecho bien, chico? ¿Una peli? ¿Puedo ir a peli? Ah, yo creo que hay que ver con el metro, ¿no? No, todavía Dice, acquire a signature skill, to unlock last long Oh, el cara has no signature skills Los slots que tu tienes aquí para ir a la vez. ¿Qué? No sé por qué ahora mismo el botón y el botón es el 1 y 2 por el 3 los dos a la vez. Como siempre, pero dice que para activar, para sacar el slot. Quiere hacer acuerdos a un signature CEO. Tendremos más de 900 horas para tratamiento médico. Acuérdate una habilidad de signos para eliminar la última pensión. ¿Eso es? ¿Los signature skills? ¿Están en los wings? Tienes que usar puntos para esa mierda. Usa la fucking laptop. ¿Qué es lo que haces? Yo no sé si los signature skills están ahí. Si tienes que hacerlo en el lugar, está mierda. Tendremos el primer력. Tendremos la primera vez. Tendremos la primera vez, la primera vez le pones. Reenforce a cover. Increase weaponry. Reenforce a cover. Increase weaponry. Reenforce a cover. Increase weaponry. You only have the weaponry here for now. That's why, but at least to cure me I have the item. This is an emergency therapy verification. Let's get back to it, agent. The only restock that you give the bombs is the base. Increase weaponry. Increase weaponry. Increase weaponry. Increase weaponry. Ah, these are passive. This is... There are resources. That's what he gave us. He gave us more materials. There are resources. Redeem. Resource. Let's go. Hello. It's still got the exclamation symbol. I don't know why. But what can I help you with? Maybe another time. I don't remember. How long? Aloha. It's not gonna be on people. Oh dear, I need to take the... Oh God. Oh God. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Thank you so much. bueno, vamos a ver que me están dando caliente no? 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 ah? a loca que tú dices? a TEC a TRE de TEC Vamos a echarlo todavía aquí, perdón. ¡Hey! ¡Powrux! ¡Papu, cabrón! ¿Quién está hacia abajo? ¡Arriba! Hay que estar en ese punto. ¡Mérico! ¡No! ¿Pero por qué cara de las flechitas tapadas? ¡Ah, ok, voy! ¡Alright! ¡Ah! ¡Qué carajo, tu buen vieja! ¡Lol! ¿Sabes lo que estoy diciendo? No puedes ver las muñecas. Te veo en el mapa, pero no te lo he enseñado. No, no te lo he enseñado. ¡Eso es raro! ¡Eso es gay! ¡No me digas esto! ¡Mahuevo! ¡Eso es un mahuevo! ¡No me digas! ¡Eaah! ¡Eso es público! ¡Porque voy a matar! ¡Pasarito, las traves! ¡Pasarito! ¡Pasarito aquí! ¡Pasarito aquí! ¡Ogrín! ¡Que se va a usar el Sent Ruth! He's killed, are we confusing turrets? Inventory increase by ten slots. Desploy of stationery turret that attacks nearby hostiles And to destroy the deader Terence of the crow Three first What is the attack of light? Muchas gracias por ver el video. lo que eres que mierda no me llame no me llame ¡Están muertos! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Esto tenía dos escuelas! ¡Está en la tiendita! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es! 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 ¿De qué voy a activar el trid... de los tres? ¡Esto es! Take out of here, okay. Mira Jimmy, why don't you make like a tree? And fucking me. Get the fuck out of here. Pero literalmente, get the fuck out of here. He has to come here. Jesus! No Jesus. It's me. Run, run. How do you feel better now? Run, run, run! Mirage, mirage! That's a bitch. You must go out of here. I'm going to be shooting a shot. You're going to be walking there. Oh God. I'm going to run. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¿Qué es el destino? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Lo es, eso es el safe house? ¿Dónde tenemos que ir? No veo a ti, Jimmy. No veo a ti, Jimmy. No veo a ti, Jimmy. No me gusta cuando se lootan a la vez. No te muevas. No veo a ti. No veo a ti. ¿Qué más tengo ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jimmy? Los huevos. El tronco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me envoje todo el tiempo? El dispositivo puede revivir y mandar con una torcida. ¿Va a hacer este torero? Que c****** como se llama ese, este espacio pingo. Estos para el cara. La pinga espacial. Escucha las 3 de la tarde. Se salió la nena. ¿Qué pasa?! Hei. en el sitio en el sitio yo me quedé el 6 veces para tenerlo y entonces para estirarnos para para la misión esa para la misión esa de la hospital que está ahí a la derecha creo que alguien está fuera ok por lo que hay ok ya está el botonista se trazen y me encanta que la carta me encanta que vamos se muere no se muere no dues ya te muere no dollaro no puedes hacerlo Los encantarse los triángulos, los verdes para médicos y aranjados para los otros. Qué dramático el que hablo de él. Pero se ha murió. Sí, se ha murió porque era así. Mira, acá está Mungo, mira. Un temante de ver. ¡Puñeta! Ya lo que lo han vivido antes porque dueles que están muy peligrosos. ¿Dónde? Yo voy a ir por otro lado. Yo voy a escuchar a él. Me voy a grabar. ¿Alguien puedes ver qué hay? ¿Termine force? ¿Termine force? Y me voy a grabar. Me voy a grabar. ¿Qué hay virus? ¿Señor de la sección? Es muy importante. Ah diablo, yo no tengo la sección del abierto. Ya lo dije, siempre me estoy contando cuándo está, pero no necesito ayuda Y yo pensé que todos los buenos estaban desaparecidos Y no se crean un tronco Esto no se va a hacer Esto no se va a hacer Muy bien Vamos a ver el lado que dice Vamos a ver el lado que dice Vamos a ver el lado que dice La mierda está hablando, no se escucha Aquí está el lado que dice No se escucha 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 el lado que dice O sea, no se escucha el lado que dice No se escucha el lado que dice No se escucha perfecto Si es lean Sí, soy yo. No tengo idea de que me dejaré a casa. ¿Estás en trabajo? Dime que no estoy en trabajo. Escucha, chico, estamos teniendo todo tipo de problemas con la turbina principal, y si el poder se despeja, toda la isla está escondida. No puedo dejar ahora mismo, y incluso si quiera... Bueno... El ejército está aquí, y... Espera, ¿están te deten ahí? Holy shit, Jack, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero no sé cuando voy a salir de aquí. So go to Sandy's, take the boys, and stay inside. I'll get home when I can. I love you. La caverna del culo. Veamos Katherine y Te quedaste en la altura. Pero si esto se haria en la otra calle... Pero si esto se apare sa laser a tu sitio. Sí? Es igual. Ni coña de pendejo. Eee, cansy, yubizo! ¿Que esta pasando? Son paduestos, son padritos Si era padritos ¿porque le que aro? ¿Quieres? Si Hay un tablerito de este paquete de grotesque que hay ... ¿Dónde 언�agüe? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ve? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una transformación muy transformadora. Me siento que vamos a tener una osmosis de convergencia energética como resultado de tu positividad. ¿Qué sabes si escucho algo? ¿Sabes lo que estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a la puta. I don't know where to go. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que la última vez vamos a tener una cajita. Una cajita. Una más chingona. ¿Y por dónde fue que tú saliste afuera del edificio? Ah, aquí abajo. No, porque tú viste que hasta el último arriba bajaste o fue eso mismo. No, eso mismo sabes que era la otra. Ok, ahora vamos a ir a la caja. Otra vez, adiós estas cajones. Masoquista este huevo. Ahí está, cajones. Cagaron su madre. Está en coma. No, no, no. Yui, invítalo. Qué miedo, mi guam. Ahora es que viene lo bueno de él. Eso pasa rapidito, papi. Fua, que me está aquí. Cagaron su madre. No... ¡No! No. ¡No, no! ¡No. ¿Los vas, p*****o? ¡Dica! 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 ¡Ve a una p***** chula, digo. ¡Suscríbete al canal! Creo que el video nos ha offices! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! no 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 vallante papi vallante vallante sudaboots no vallante 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 llevé rodada en la 20 40 4 4 5 no ¡Teleporto misión! ¡Group member! WTF! ¡Yo esta! ¡Era! ¡Tú también! ¡Qué neta! ¡Eso es tuyo! ¿Ya te empezaste? WTF ¿Cómo que te empezaste a misión? Si no me llegó ni allí ¡Aloh! ¡Ya no empezaste a una! ¡Esto es a group member! ¿Qué es eso? ¡Estoy en la misma! ¡Ah! ¡Pero! ¡Eso es que! ¡Eso puede haber apagado! ¡No es tan grande! ¡Fuck! ¡Mami! ¡Ah, mira! ¡Inconectado! 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 estoy en 5 ok ¿qué es lo que pasa? un 5 de momento yo había atlas la gente no había computado ¿no? ¿Se escucha? ¿No lo escuchas en el sim? No, pero ese es mío que de momento se me... Parece que se hizo on-sync o algo No he escuchado nada de momento Parece que se había quedado sin power, pero dije no es posible Tiene que hacerlo usted Tiene que hacerlo usted Usted No lo escuchaste Últimos los otros No se escucha No se escucha No se escucha Bueno, pues yo ¡No! 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 No pasó nada, ¿verdad? Jodido esto de aquí Diablo, ¿pero qué? Turbinator no me joda Diablo Seguían viniendo, mataba uno y llegaba a otro Estos cabrones chingados más que los conejos, ¿verdad? Meten en los panques Esto es la única manera El problema es eso Que los cabrones rochean los huevos ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias! No hay nada F***ing CB ya me lo pongo Que tal vez el tipo va a la mía y en cada uno Ya no me trajo ya cuando la mía Seguimos en este caos ¿Diablo? ¿Pero cómo carajo el pico llegó aquí ya? Nacho, te lo digo, que mejor entrar al pico de huevudas. Mira cómo me derritan la vida para el carajo. I just stopped. No, no, no. No, 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 no. Justo. No, no, no. Warning. Temperature rising. Elevated levels of carbon dioxide detected. Uh oh. Sounds like there's a fire in the building. I'll start feeding Isaac the structural blueprints, in case you need them. Calculating route to emergency fire suppression system controls. No. Esto aquí me va a guardar en un sexo Vamos por el LPI Vamos para el grappling Ya está rompiendo las botellas que nosotros tuvimos ¡Ah! Eso no sigue a ríos para el carajo, no sigue a ríos Espera, el loco es este, amigo ¿Mama? ¿No? ¡Espérate, espérate! ¡Eh! ¡Dale para atrás, cabrón! ¡Qué rica! ¡WTF?! ¡Carajuta! ¡Mirando ahí! ¡Hue puta! ¿No la viste, loco? No, a mí no me sale esa mierda Porque como, supuestamente, está el rifle No, son unas bombas que ya tienen ahí puestas Tienes que escucharlo, hace ahí ¡Plim! 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 Si, cuando tú te le pegaste al tío ¡Uper cara! que te quema el culo ¡Plim! Pasaste a una caja para una caja donde estaba la bomba esa ¿Eso lo haces? A una cajita, ¿verdad? Se pegó a la pared de atrás ¿Dónde estaba la bomba? ¡Plim! ¿Está bien? Sí, mamá. ¿Estás de verdad? ¿Ahora me dirán números aquí? Ahora vamos a probar la prisa. ¿La escuchas ahora? ¡Flip! ¡Flip! ¿La escuchas? ¡Qué lindo! Hermoso, precioso. ¿Estás de verdad? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Está bien! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¿Vamos a probar? ¿No hay eso? ¡Esto está bien! ¿La a probar? ¿Qué es? ¿Está bien? Tenta que el saludo Sale la agua ¿Pero qué intentaba de ir? Veamos el virus ¡Apuntos o menos! ¡Apuntos de dinero! ¡Vamos! ¡Apuntos de dinero! ¿Qué es lo que se puede pensar en que puede ser un cajero? ¡Qué es lo que se puede pensar en el cajero! No hay nada No hay nada No hay nada ¡Negative! y mi esposa dijo tanzanite, ¿es eso algo que tienes que llevar? oh my god, oh my god oh my god es la parte de casino rápida de rembosier rembosier debajo oh my god oh my god object test negative for viral contamination ehhh object test negative for viral contamination oh my god no negativo tambien vamos a ver vamos a ver se te observa no es bueno ahora que ah ah ok ahora es con tu me con tu me ah yo con el de rocha va a Teca oh mamacía blónalén melo oh diablo vallan práctiana jablón vallan так en vallan en por eso es un minuto el escuadrón es mi habilidad el escuadrón es mi habilidad se va a dar a morir se va a dar a morir el potencial es mi habilidad no se va a dar a morir vamos a dar a morir se va a dar a morir no se va a dar a morir oh dios ay no lo sintió ah ¡Suscríbete al canal! 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 Increase viral contagio. Detecido. Bingo! Bingo! Es un sueño, ¿eh? Bingo! 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 Detecido. I found another manual override for the fire suppression system. Sending Isaac the location now. Alert. Hostiles detected nearby. The fire. Pure music from John Wick. Oh, yeah. They have to stop this for random, mate. Hey, 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 hey! Get out of there, people, mate. Look around, what's the people for real, man? Look around, what's the people for real, man? Look around, what's the people for real, man? Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, hey! Oh, yeah. Hey, hey. There is another, there is another chocolate. Look at this, little caps. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Hell, yeah, hell. Take that, brin. Okay, all right. Look at that damn asshole. Look at that dude. Look at the damn ass. Look at this bastard. Bye bye Esa mira se explota ahora Se ven las cenizas y todo volando para el carajo Tomo la diva y... Pueba Ahí? Ya, bro Se escucha Se escucha bien rico Cuando explota por carajo Y la diva, ahí se explota Te lo odio Yo no te lo tenia blandito Este cabrón Tanto correr para cabrón Diablo te lo odio Toma cabrón Tómate ahí En la cara En la cara ¿Dónde vas tú? No te lo odio Ay que pica el culo ¿Qué es esto cabrón? ¿Qué es esto cabrón? Qué hue de puta Me pica el culo Esta pica de culo Esta cabrón A la cara Es esta cabrón Es este Es esta Que vida que cojones Nada, no se miras para ahi Unico huevo que he visto cuando estallamos Unico huevo de puta Ya lo leí, tres pésimos, se explota Vamos a matar Cabrón, ese cabrón Ahí se jodió Que es el huevo de puta Dios Ay cabrón, con tu mía, con tu mía Ay 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 Todavía tenemos que buscar al chavo Toda esta mierda para buscar un par de pesos Que cabrón Y la puta de la perla Todavía no hacer esta mierda Vamos a salir más cajitas de balas No hay Ahí para para buscar la calle Está más cajitas de balas 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 Está más cajitas No hay qué Agi Esta área es contaminada Vamos a la arraja Vamos a la arraja ¿Qué? ¡Los arraja! ¡No! ¡No me hagas la ombligo! 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 ¡No! ¡ bizim alla que por aquí! ¡No! ¡Bajada está la caja de barras! ¡Y la bara chorrerita! ¡Uii! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! no me dejo salir esta oye wey no quiero quiero jugar el huevo quiero jugarte con los huevos que ca... la tx esa es la tx miren si me parece... oye estoy vivo oye oye miren el bó este sonido es un bó mira el espectador que esta ahi mira cual es brinca cabrón brinca apárate que este hijo de poder poder llegar hasta la puñeta acuérdate ahora es el truco de este claro no me esta marcando el cabrón saben que por que no no he parado derecha tuya porque se va a pillar échale papi la hombre esta por el jodido piso me dejaron me dejaron el vial no hombre que tengo un tipo de bombarde por 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 diablo que combo me desorientaron me explotó un culo me explotó un culo detrás déjame ver si puedo me bicho me dejaron el vial me dejaron el vial me dejaron el vial le estaban dando disque para la derecha en el vial para cambiar la granada me dejaron la granada no me dejaron de que no para la izquierda me dejaron los energy bar el agua me dejaron de que no me dejaron de que no le manda la granada para la r a ver hay un rengo de bomba no hay aquí Ya me explotó un pedo. No había estado. ¿Qué hablo? ¿Qué cara usted? ¿Qué explotó? ¿Hay barrera aquí? No sé si lo haces, pero qué pasa. ¿Qué es eso? 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 ¿Hay un tanque para flotar? ¿Te refleten? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay un tanque para flotar? ¿No es el tanque para la derecha? ¿Qué es eso? ¿Nos vas a enfrentar? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Elércita? ¿En el barrio? ¿No? ¿No se ven? ¿No? Ya, pero te cae, cabrón. Ya, pero te cae, cabrón. Ya, los que estos cabrón nos están rodeando bien alquero. Que booster que me dio. Que eres horrible, cabrón. Toma, cabrón. Ay, pero ¿por qué todo el mundo está aquí? Uno más, uno más. Toma, cabrón. ¡Cabrón! ¡Puñeta que tiene ese cabrón! Ya, lo que embuste, puñeta. Ni me había apuntado y ya me estaba matando. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Por qué cabrón? ¿Qué cabrón? Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. No, 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 no. No, 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 no. The blue was a more deadly weapon, which was a black version of that weapon. But the other one, even if it was black, which is a lower tier, which is a weapon that... Thank you, agent. That strain sample you secured told us a lot. I've prepared a report for prosperity and the DCD. Have a look. Samples of the original green poison pathogen, the ones we recovered off the currency used as a primary transmission vector, let us take a closer look at the virus's basic genome. What I found was clear evidence the bug had been manufactured. There's genetic material there from a half dozen other pathogens bolted onto smallpox to make a more efficient killing machine. Oh, la bola. Ah, una hora. Este, un delirio está ahí, ya que... Por ese hijo. Vamos a pegar. Se quedo esperando a los huevos. Hola papá, vamos a coger, vamos a coger ese Encounter Verde que esta abajo si quieres, para ir para el otro Safe House de rojo que lo tienes ahí. Voy a coger el Encounter Verde y coger esos dos Side Mission que tienes ahí de corrido, llegando al Safe House si quieres. Vamos a hacer una U como quien dice. Pobetito. Encounter, 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 Encounter. ¿Cuál es la amarilla? No, abajo de nosotros hay uno verde. Ok. Hay unos Weapon Ports ahí de camino también si quieres coger. ¿Quieres coger Weapon Ports o...? Ay viejo cabrón, ve tu piel. Ya, ¿diste? ¡Estar a jodón! No, si! ¿Quieres coger Weapon Ports o quieres ir directo a los otros? ¿Para donde diablo? Para abajo nosotros mismos hasta esos violetas ahí que se ve con parts Arriba le encanta el verde No sé como tú quieras si lo quieres coger si no No me sale este tipo de waypoint Ah, ese es tu waypoint No me sale nada, no sé si es porque yo no lo digo por ahí No me sale nada Yo me muevo, me sale nada No me sale nada No me sale nada Oling ¿Qué? ¿Cómo se quedó? No nos, no L.M.B., no alguien puede conseguirlo Se quedó viven, no me encuentro de la gente que está dispuesta a tomar su oportunidad con el virus para salir de las facciones en las calles. ¿Y qué pasa cuando se mueve en la calle? ¿Qué es la vida? Pero te tiras a ti y me da a mi, cabrón. Qué mierda, el diablo. ¿Para dónde voló ese cabrón con el copetazo? Vete pa'l carajo. Con el mismo impulso que llevaba cuando le pegué a ese pedazo. Vete pa'l carajo. No, ¿qué pasa? Adiós. Tenías las manos acá y te jodiste. Pero aquí es la que se mueve. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el bubino? No, 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 no! ¿Sería? Que es la suerte ¡Ajuntos! Me damos decir que hay grupo de medicadores que se estábamos a la distrital con un líder de nombre de Axel Wallace ¡No! Me puse de mi negatividad, Agent Tengo que limpiar mis chakras Tú cambiaste la bomba por el sur después Es mucho mejor Es mucho mejor Sí, me la quedé así Diablo, cabrón, todo el kill Se cago en la madre Como que veo, ellos no le tiran al turret Sí, le tiran porque tiene vida Tiene timer y tiene vida, las dos cosas Cuánto tiempo dura Pero bastante No se, no, no se, no se, no se Le puedes hacer los great timers también No, 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 no se, no se No se, no se No se No, no, no se No, no, no No, no No, no 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Es que me encanta el respetamiento ¡Ya se lleve el cabrón! ¿Cómo estamos metiendo el software? Ya, carajo que es un tipo de puta Este cabrón tiene un todo revés ¿Por qué me lo parió este? Ah si, mira, tiene un turret también Tiene un icono de como de engineer o algo así Si Yo vi como que tenía como una mierda Había un Play Park Pero que carajo me está dando Se jodio porque como estaba haciendo deploy otra vez No, no, no No, no, no 168 de teléfono Vamos a volver 168 ¿No quieres ver? No, no 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 Lo que yo marqué es arriba en la calle No sé por qué se ve ese nivel pero no en la calle Estas apareciendo ahí Bueno, una misión aquí, no sé si, ¿para qué carajo nos metimos aquí entonces? No, tipo que responí, ¿no? No, que simple Ya que cabrón Vamos a hacer el cabrón tanque de puñeta Se le hagas la mierda, ahi, tu del jubb ¿No le explotan, no explotan encima? Ah, ¿qué tal ya? Ya no me haces un copia ya Estamos tan felices que les manifestaron a esos cerradores de su realidad De paz y bendición, Agent Es el cambio que quieres ver en el mundo Esto es increíble Si usted no ha soltado la choc con esa para nada todavía Ni para el cara, papá Todavía no ha encontrado una más fuerte No Ah, porque esa es una exótica Exótica, si chacho Porque como que te la ponen abajo para que no... Para que no gastes bala, para comer muy finita para el carajo Quizás rápido Quizás seis mil y pico de damage, cabrón chacho Mira el río, mira el río de la venta No hay nada Oigan, hay nada Oigan Ah, no No hay nada No hay nada No hay nada No te caigo ese chocón Eh, por tenerlo este... Comprar la verdad La versión con es diversita, esa mierda Chitero, te digo un chitero Vamos literalmente a... Esto es nuevo No, no, no... No, no, no... No, no... Vamos a ver el nuevo arma Vamos a saber donde esta Jimmy Claro, me encobjona cuando Cuando ellos hacen esto, esta es un cabrón pobre y no le puedes dar porque cuando el tipo se levanta y apunta para la pared Diablo me encobjona eso Un poco más jodido para esas cosas ¡Muy bien, mierda! Dispatch a la división. Prioridad 1, cleaners have taken hostages in a bank on West 32nd, please assist ¡Claro! ¡Claro, no hayan de estar conmigo! ¡Nos de acero! ¡No, no hayan de estar! ¡No te estaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡También me destruye un micrófono! ¿No me dejaste darle? ¡No, sino que es el que hacemos aquí! ¡El rehené! ¡Joder! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 the thousand three. Si, 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 guayol i got a 자� Young I got some Espantar para agotar. No, véndela, me da timbando. Incantar papi las piecitas las necesita para craftear el huevo bien fuertecito. No, véndela. Espantar para agotar. ¿Y ahora? Yo me nadé ahí. y vamos subiendo para acá, vamos a coger test hay una misión ahí al lado hay what? hay un desequilibrio y hay una misión desequilibrio el biohazard tu dices? no, es un desequilibrio este es un desequilibrio es una producción de napalm es un desequilibrio si, creo que se va a presentar este Uhhh, este. Yo no sé si no hicimos esto ya. No, está en el nivel 10 para el vídeo. Si, si ya estamos en el nivel 9. Si, pero eso es normal. Eso no es muy difícil. Cuéntame a esos cagadores. Ok. Me marcaste. Ok. Ok. Eso está ya... Eso está pasado bien, amad. Pero vamos a salir arriba. Eso. No, no, no. Ok, vamos a salir. No, no, no. Por favor, no. Va a salir. No, no, no. Ok, vamos a salir de la puerta. Tekid malo. ¿ienes un tipo de trabajo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es el trono. Se trata de la madre. No, 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 no. No, 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 ni de marco el mapa, porque estás en las cujas. Mami, ¡canto mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ah no, eso es parte de la misión yo creo lo que estas conchando lo trianfos si, es como que el doctor Kagan es que no vamos a liberar es decisión me contaron aquí, yo lo veo ahorita no importa, pero no, pero no lo pecan ya, pero no lo dejamos aparecer Ese hijo de goma, por que ese ya? Oh dios Vaya tapada, puta Uy Cómo me estaba dando así Caral, se me hacía una victoria No me hacía una victoria Este tipo no sabe que hay gente A ver, vamos a machar ahora Depende, este tipo sigue viviendo al mismo sitio A ver A ver coge, coge, coge miedo Que es la computadora Cablo puñeta De vida Buen trabajo mi pequeña maquinita Si te fijas tiene un clip de una P90 Literalmente es una P90 Si te fijas Si te fijas Si te fijas No, no Si te fijas un clip de una P90 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 ¡Suscríbete! ¡No te fijas un clip! ¡Suscríbete! ¡Nos Syria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y tú! He llegó a la paga ¡Suscríbete! ¡No me he quedado! que no tiene pistola que no tiene pistola que estupido, me quedo pegado en un cono de mierda en el juego si, porque la voy a rever tu vas a rodar con un cono de plástico que te va a aguantar muñeeta ahí en el cemento con bombarilla mira, mira, la misma mierda esquina de la nariz en este caso de este beso ¡Quieres! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Cáp! un gran bojo ¡Sacrón! ¡Está bien! ¡También va! ¡Está bien, trabajo de esta vida! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya con 7 mil hombres en el pueblo Fíjate ahí Ya yo había dado en la mierda de los planes El bicho me va a matar Boom Ya es que yo iba a pagar el tío Hombre Hombre Muñeta No tengo cover Ni una granja Y te sacaron del cover pa' colmo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde más estás? Ahí a la mierda Ah, me va a matar Ya lo que jodió Eso es un error si tantas A la mierda de tus manos Vamos al culo ahí ¡Vamos al culo! ¡Ay que lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué lindo quedó de eso Qué romántico ¡Jack! ¡Ay, mierda! ¡Y aquí te, aquí te, muñeta! Chica, voy a kill you Todo por aquel cabrón que dijo Como dice vuelta, mano No, creo que le di streamer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! estas mierdas están en el aire y 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 ¿Qué es eso? Ahora sí que está en el otro lado ¡No te pierdas! 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 Me encojona como ves en este juego para cambiarte de esquina. Tienes que perder un joven segundo a lo que llenas la barra. Para que el muñeco de la curva es la esquina. Puñeta, hagaslo con un botón que sea automático y ya. A lo que tu te mueves ahí seguro que te van a matar. ¡Qué estúpido! Ya tienes todo el tiempo del mundo para llenar una barra. Para que el muñeco se mueva. ¡Ah, no! ¡No, no, no dejo el próximo petón! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Rey! ¡Un otro lado de la calle! ¡Un otro lado de la calle! ¡Un otro lado de la calle! ¡Diablo! ¡Gracias esto de revivirme! ¡De curarme la p*** y todo para poder curarte! ¡Cabrón! ¡Se pegó la p***! Estaba en esa esquina para mí y no servía como una p***. No podía hacer nada. ¡Puede un segundo! ¡Tengo que estar fuera! ¡Hace que ha pasado tanto tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo un problema con K-Express! ¡Suscríbete al video! ¡Vamos a p***. ¡Vamos a p***. ¡Vamos a p***. ¡Vamos a p***! ¡ içinde para la ciudad de la acción! ¡Vamos! ¡Suscríbete al peden. ¡Suscríbete a todos a los ожiones! ¡ Just hold on one second I need to be out there It's taking so goddamn long Sorry, I had a problem with the tanks left Should be all good now About fucking time Oh, bro C******, toma ahora Para tu b**** C******, toma ahora C****** C******